Bueno, gracias al doctor Rafael de Luna Hernández, el doctor de Luna es el director del hospital de Monteplata. Doctor, muy buenos días, gracias. Estamos accediendo a esta comunicación vía telefónica para superar las precariedades en este momento de... Usted está en movimiento, pero sí que agradecemos muchísimo, dado el interés. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, bien. Escúchame, que es que voy en la carretera, en la autovía de Samana. No hay problema, doctor. Me estuve un poco porque la señal es precaria. Sí, lo puedo... Lo puedo entender, doctor. Muchísimas gracias. Cuéntenos. Sabemos que hay una señora, la señora Ramos, que fue conducida gravemente herida hasta el hospital de Monteplata anoche y que finalmente se confirmó su fallecimiento. ¿Usted nos podría decir un poco quiénes de ustedes recibieron en el hospital y qué fue exactamente lo que pasó? Mira, a las ocho y media de la noche recibimos una paciente femenina de 52 años con el siguiente diagnóstico de ingreso en emergencia. Trauma abierto torácico derecho, trauma cerrado torácico abdominal, trauma cañal leve y laceraciones múltiples. Se le asistió a la paciente. Se prepara para ir al quirófano. Y cuando estaba en el quirófano, 10 y media de la noche, dos horas después aproximadamente, la paciente fallece en el quirófano. La llegó a ser llevada al quirófano. O sea, estaba preparada. ¿Se le hizo una intervención o fue antes? No, ya se le... En el proceso de anestesia. Se le aplicó la anestesia y cuando el equipo de cirujano iba a proceder, la paciente hizo un evento y falleció. Yo mandé una fotografía de la señora. Vamos a verla. La señora que falleció. ¿Qué tipo de heridas tenía la doña? La doña tenía laceraciones en todo el cuerpo y cráneo, pero el mayor trauma de ella era a nivel abdominal y todo. ¿Cuál era su edad, doctor, la de ella? 52 años. Era una paciente de 52 años. ¿Le dijeron en ese momento de quién se trataba? Sí, sí. Dijeron que se trataba de una persona que era la madrastra del ciudadano conocido como Mantequilla, porque todo el mundo por ahí sabe lo que está pasando allí. Perfecto. Cuando yo me trasladé, yo vivo en Sabana Grande de Boyara, y cuando iba camino al hospital, que me llamaron, me encontré con el accidente, pero ya habían trasladado los heridos. Uno de los heridos, uno de los heridos, la señora Madrastra de Mantequilla, y el fallecido aumentaba el pavimento. Yo fui al hospital y yo, como te digo, yo soy de Sabana Grande de Boyara, yo conozco en detalle la situación y sabía de qué se trataba. Doctor, en el caso de la señora, ¿qué tipo de heridas tenía ella? Como te dije, ella tenía laceraciones y heridas en la frente, heridas en las extremidades superiores, pero su mayor problema eran los traumas abdominales de ella. Doctor, cuando llegaron estas personas, ¿quién la llevó a ella al hospital? ¿Ustedes vieron, en el hospital recibieron, alguna persona firmó, quién fue? Porque tengo entendido que fue un vehículo que fue y la dejó allí, no más. A la paciente la llevó el propio Mantequilla. Ah, la llevó Mantequilla. Sí. Él entró al hospital, entonces. Él va y la lleva. Él entró, va y la lleva, y dice que va a volver al lugar del accidente, a recoger otro herido que había. Pero las informaciones que nosotros tenemos es que en el vehículo iba también el padre del herido. El padre... Él no lo dejó en el hospital. Se supone que el padre de Mantequilla está herido, entonces no lo llevó al hospital de Montaplata. Él no lo dejó en el hospital, pero él lo llevó, cuando él llevó a la madrasa, él también iba en el vehículo en que ya, en que él lo trasladó. Entonces, cuando se produce el accidente, ¿Mantequilla estaba en el accidente o iba en un vehículo aparte? Iba en un vehículo aparte. Sí, yo tengo entendido que él iba detrás, que iba la camioneta blanca y que él iba detrás. Sí, la camioneta blanca y un carro rojo detrás. Cuando él fue al hospital, ¿él andaba solo? Sí, entró, entró solo. Solo llevó a la señora y entonces la otra persona que falleció en el acto, él la dejó en la guagua y al papá. No, la que falleció en el acto estaba en el pavimento, tirado en el lugar del accidente. En el lugar del accidente, ahí lo recogieron, o sea, no fue llevado al centro médico. Se llevó horas después, como una hora después. Pero eso fueron ya las autoridades. Las autoridades, perfecto. Ahí llegaron las autoridades de la IJC. Entonces, Mantequilla dice que va a buscar otros heridos, y se supone que es su padre, pero ¿no se sabe si hay más de personas heridas, de más del padre? No, no hay más, porque eso era lo que venía en la camioneta. O sea, en la camioneta venía el padre, la señora y el caballero que murió. El padre conduciendo. Ah, el papá conducía. Sí, la señora iba al lado y el seguridad iba detrás, en el asiento de atrás. Entonces, muere la seguridad, muere la señora que es pasajera, y el padre no lo llega a llevarlo al hospital. Por lo tanto, ustedes no han tenido los detalles, digamos, mirándolos de qué tipo de heridas tienen. No, que no lo lleva, que no lo desmontan aquí. Ah, no lo desmontaron. Tengo entendido que el papá de Mantequilla fue llevado a una unidad de atención primaria, camino a Santo Domingo, que posteriormente fue llevado a un centro médico. Eso es lo que nos han dicho. A usted le han dicho lo mismo. Doctor, bueno, y nada que hacer, porque ella murió casi al instante, o sea, fue muy breve. Sí, sí. El equipo quirúrgico, porque yo llamé y activé el equipo. Cuando llegó la paciente, la estaban esperando. Porque eso en el pueblo, de una vez por las redes al segundo, es más, estaban transmitiendo en vivo. Por las redes, el momento de que ocurre el accidente. O sea, estaban transmitiendo, había gente transmitiendo en vivo cuando ocurrió el accidente. En vivo, sí. En estos momentos, acá en vivo le estaba transmitiendo. Yo lo veo. Ay, Dios. Y llamo al hospital de una vez. Y activo el sistema de emergencia del hospital y el equipo le estaba esperando. O sea, ¿ustedes tenían ahí un cirujano personal suficiente? No, dos cirujanos. En el hospital, amanecen diario dos cirujanos, dos anestesiólogos, todos los... O sea, toda la especialidad de amanecen diario dos. Es una pena, doctor. Usted es de esa comunidad. ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa de todo esto que ha ocurrido? ¿Cómo se siente? Eso es un drama social que se ha advertido. Un drama social. Cuando esto termine, que va a tener que terminar, ese pueblo, Sabana Grande de Goyami, pueblo va a ser sumido. Es una crisis social y económica. Que la posteridad hablará de Dios, quizás, y para San Miguel. Bueno, doctor, los datos que yo estoy recibiendo son preocupantes. Noticias de empresarios que han llevado hasta 14 millones, alguien que llevó 6 millones, otro 9 millones, que los médicos... Así es. Usted ha oído los mismos comentarios, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es que él aperturó día para cada sector. Le aperturó día para médicos, para profesores, para enfermeras y así. Doctor, ¿y de su hospital algunos quedaron enganchados? ¿Llevaron algunos médicos o amigos suyos? Tú sabes que yo estoy en el hospital de Monte Plata. Yo viví en el hospital de Monte Plata. En el hospital de Sabana Grande de Goyami, sí, hubo muchos. Muchos médicos del hospital de Sabana Grande de Goyami. Personal de salud, sí. Personal de salud. Y, bueno, debo decirle, no sé si usted lo sabe, usted es de Sabana Grande de Goyami, que Mantequilla fue empleado del Servicio Nacional de Salud. Claro. Ah, usted lo sabía. Él fue empleado en la gestión pasada. Él, tres meses después de iniciar este gobierno, fue desvinculado. Y es cuando él vuelve a Monte Plata diciendo que él multiplicaba el dinero. Perfecto. Doctor, ¿usted ha conocido Mantequilla de toda la vida? Sí, sí, claro. Y eso de multiplicar el dinero, eso fue ahora, ¿no? Sí, eso fue ahora. Él viene de una familia muy despacurada. Muy pobre. Sí, extrema. Por ese extrema. Me dicen que la villa, pero, bueno, si era pobreza extrema, porque esa villa que está mostrando como suya, me dicen que no es de él, que es una villa alquilada. No, no, eso no es de él, eso es alquilado. Eso es alquilado. Eso es un complejo de hoteles y moteles que hay aquí. Y eso es alquilado. Bueno, doctor, qué problema grave, qué tragedia también. Los familiares, los familiares después de producirse la muerte, fueron hasta el hospital y el cuerpo fue retirado. Sí, el cuerpo fue retirado de la señora, no así, el del masculino. Sin embargo, anoche mismo se presentaron familiares de la señora, hijas de la señora, se presentaron al hospital. ¿A retirar el cuerpo? No, porque cuando ellas llegaron, aún estaba viva. Ah, ya, fue después. Pero ya fue retirado el cuerpo, entonces. Sí, sí, ya fue retirado el calado. Doctor, lamento mucho la situación de su provincia. Otro día conversamos un poco sobre la provincia de Sabana, digo, el municipio, porque la provincia de Montaplata, el municipio de Sabana Grande, de Boya, y de la provincia y del sector salud y de todo lo que se puede hacer. Es una realidad muy preocupante que hay que ponerle caso. Hay que ponerle caso. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Le agradezco mucho. Gracias. El doctor de Luna es el director del Hospital Ángel Contreras de Monteplata. Ahí fue llevada la señora, fue atendida, estaba en sala de cirugía, cuando lamentablemente falleció pasadas las 10 de la noche de anoche. Gracias al doctor. Mañana es otro día y tenemos otra jornada. Desde ahora comenzamos a trabajar para mañana. Feliz resto de la tarde. Gracias. 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 Gracias.